De Copán, Honduras, yes originario El viejón del que aquí les voy a contar Batallándole muy duro de este borro No le queda otra opción más que emigrar Así fue que cruzó medio continente Para su sueño americano lograr Le anduvo perreando un tiempo como todos En las calles se forjó su calidad Nunca cerrajo el trabajo como pocos Gracias a sus errores pudo cambiar La tercera es la vencida y si se pudo Y en el rupi ahí se puso a chambear Lo que digo con mi boca lo sostengo con mis huevos No me gusta hablar de más y así siempre Mi acción al Martínez es mi apellido Rudy es mi nombre amigo Me les voy a presentar Y lo cabrón lo sacó a su madre Doña Antonia Guerra Y lo chingón a su padre Don Víctor Martínez ¡Un abrazo, viejones! Emanuel es su hijo, su mayor orgullo Por el que siempre está dispuesto a luchar Hombre responsable y muy trabajador En la construcción se le ve laboral El señor de los hechos es conocido El mejor en su ramo no hay otro más La cerveza corona es su preferida En su cumpleaños no puede faltar El 20 de julio así lo festeja Con su dama que siempre ha de respetar La humildad es la herencia de su padre Al que nunca el viejón ha de negar Lo que digo con mi boca lo sostengo con mis huevos No me gusta hablar de más y así siempre Mi acción al Martínez es mi apellido Rudy es mi nombre amigo Aquí acabé de cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!